Hola a todos, soy Dimeo Gomes The News, que al empezar este review debo esclarecer que la versión que he comprado del Realme 7 es la de 4 GB de RAM que puedes conseguir por unos 179 euros. Y esto es bastante importante porque no es una versión que recomienden, quizás el de 6 GB de RAM vaya un poco más fluido, pero también es más caro y por ese precio existen mejores alternativas. Estoy seguro que alguno ya estará escribiendo un comentario llamándome de hater, pero os recuerdo que ni Xiaomi ni Realme me envían los dispositivos, es más, el patrocinador de este vídeo es mi cartera, porque gracias a ella lo he comprado. Además de esto también os recuerdo que cuando salió el Redmi Note 9S dije claramente que apestaba y semanas después, cuando tuve la oportunidad de compararlo con el Redmi Note 9 Pro, descubrí que la razón principal por la cual eso sucedía era porque apenas tenía 4 GB de RAM. Verás, cuando le haces 20 más a este dispositivo que viene con un procesador de Mediatek, el Helio G95, los resultados son impecables. Es más, hasta son mejores que el Redmi Note 9S con la misma cantidad de RAM. Sin embargo, al utilizarlo, la experiencia no es tan fluido agradable como esperaba, en especial al cambiar entre aplicaciones. No es que sea intragable, porque no lo es, pero digamos que podría ser mejor. Tal como dije en mi review del Redmi, lo digo con este. Si puedes, vete por la versión de 6 GB de RAM, créeme, irá mucho más fluido. Caso contrario, hasta te recomendaría comprar el Redmi Note 8 Pro que puedes conseguir a un precio más bajo, pero coño, va muchísimo mejor. Y esto te lo digo aún sabiendo que ese modelo no tiene una pantalla IPS con una tasa de refresco de 90 Hz, tal como tenemos en el Realme 7 y que, bueno, es su especificación estrella. Esta pantalla, en conjunto con su procesador, te permitirá aprovechar un poco más los juegos, consiguiendo más frames por segundo. Pero también en aplicaciones del día a día, especialmente en aquellas que tienes que hacer scroll, como es el caso de Twitter, notarás que todo va más fluido. Te estarás preguntando ahora mismo cómo va con el tema de la batería debido a su pantalla, pero a mí particularmente me ha dado unas ocho horas, lo que está bastante bien. Y además, en el test que hice de PCMark, he conseguido mejores resultados que los que conseguí con el OnePlus Nord que venía con una pantalla AMOLED. Lo he utilizado siempre a 90 Hz y al contrario del POCO X3 NFC, en este me ha gustado ver cómo el sistema está muy bien optimizado para este tipo de pantallas con alta tasa de refresco. Está claro que la calidad del panel no es tan buena como en una AMOLED, pero cuando la comparé con otros equipos que comparten paneles IPS ha estado a la altura. No tiene los bordes curvos ni un alto brillo, pero la tasa de refresco es lo único que necesita para diferenciarse de los demás en esta gama de precios. Ahora bien, en relación al sonido es normalito, tiene un único altavoz en la parte inferior y no es estéreo, tal como su versión Pro. Ahora bien, cambiamos de asunto y veamos el tema del diseño que a mí particularmente me ha parecido un pelín más compacto que lo normal que solemos ver en esta gama de precios, tal como es el caso del Redmi Note 9 Pro o el POCO X3 NFC. La posición del botón Power, que funciona como lector de huellas, es perfecta en mi opinión, tal como la de los botones de volumen en el otro lateral. Y ya que estamos, vale la pena mencionar que cuenta con un slot triple y el jack de audio se encuentra bajo, mi posición favorita. Cuando lo coges con una mano se puede sentir algo barato debido a su construcción en plástico y también los bordes que no son de aluminio. Aún así, como la mayoría de nosotros lo utilizará con una carcasa, no creo que esto sea un punto negativo, especialmente en esta gama de precios. Ahora bien, tenemos que hablar sobre sus cámaras, cuya primera impresión ha sido un poco extraña. Cuando estás haciendo la fotografía, la previsualización no corresponde en nada con el resultado final. Y no es lo mismo que ocurre con las gcam en las que puedes ver el post procesado después de hacer la foto. Vale, no es que la previsualización es muy mala y esto quizás se deba a falta de optimización de la aplicación, pero te puede pues como que crear esta expectativa de que la cámara del móvil no es muy buena. Y ese no es el caso, es una cámara bastante decente, pero digamos también que los resultados dependen bastante del sensor que estés utilizando. La lente macro que incorpora, por ejemplo, es pura basura. En serio, se la han puesto apenas para aumentar el número total de cámaras. Pero luego, cuando cambias a la gran angular, te das cuenta que es un poco mejor que la de los otros Xiaomi. La cámara principal durante el día presenta ciertos tonos azules que en algunos casos estropean la imagen, en mi opinión. Pero durante la noche con la Gcam, es simplemente estupenda. Luego, con la cámara frontal tenemos un gran angular, perfecto por si tienes amigos, pero su rango dinámico, contraste y la calidad en general están por debajo de los demás. Ya en el modo vídeo, pues ni siquiera vale la pena explicarte los resultados que he obtenido, ya que son inferiores al de los demás. Aunque esto seguramente se deba a la falta de optimización, así que siempre puede mejorar. Es posible solventar algunos de estos problemas instalando la Gcam, enlace en la descripción. Pero al tener un procesador de MediaTek, las versiones disponibles serán mucho más limitadas y esta aplicación tampoco suele ayudar en el modo vídeo. No creo que tenga una mala cámara, pero los resultados son bastante inconsistentes. En vez de ponerle cuatro sensores, era mejor apenas dos, uno principal de 64 megapíxeles y el otro, pues el de gran angular que tiene ahora mismo, que me parece decente. Los otros dos son pura basura. Dicho todo esto, creo que el Realme 7 es una buena compra, caso te pilles la versión con 6 GB de RAM. Pantalla 90 Hz, un buen procesador, una gran batería. El sistema está bien optimizado, me ha gustado, no he visto nada de anormal. Tiene un tarjetero para microSD, tiene un jack de audio, NFC, en fin, es un móvil muy completo. Pero si tiene el mismo precio que un poco X3 NFC, yo me voy a por el poco. Y, como sabéis, no es porque me estén pagando ni reciba dinero, no, es porque simplemente he tenido una mejor experiencia con ese móvil. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado la review de hoy. Si es así, dejar un like y suscribiros. Y si tenéis alguna pregunta, pues la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.